Hernán, bueno, tuvieron una reunión importante el otro día con el Ministro de Economía, actual candidato a presidente, y mencionó el Consejo Federal del Salario, que de hecho hubo un compromiso muy fuerte por parte de él. ¿Cómo la ves? ¿Esto se puede implementar en un eventual gobierno de masa? Bueno, es la idea, ¿no? La idea es poder trabajar este proyecto de una paritaria nacional para las trabajadoras y los trabajadores municipales. Nosotros necesitamos que esa paritaria fije un piso salarial, cuestión de que no haya un trabajador ni una trabajadora municipal que esté por debajo de un salario de dignidad en todo el país. Después cada uno de los sindicatos en las localidades podrá mejorar con su lucha, con su negociación colectiva, ese piso salarial. Pero lo importante es que podamos partir de una base, ¿no? Que es lo que nosotros estamos pidiendo. Después, evidentemente va a haber un montón de otras cosas que en la paritaria se van a poder ir tratando para mejorar no solo la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores, sino para ir mejorando también los servicios públicos de las distintas municipalidades. Nosotros somos servidores públicos, queremos que las gestiones y que el servicio que da la municipalidad a la sociedad sea cada vez mejor. Lo hemos demostrado en la pandemia, que hemos estado al pie del cañón como servidores públicos y, bueno, esto va a contribuir a toda esa mejora que necesitamos. Hernán, el borrador marca un convenio marco, un piso salarial, pero las realidades son diferentes en todo el país, no lo mismo el sur y el norte. ¿Cómo se operativizaría la aplicación de un convenio marco? No, nosotros lo que buscamos en un principio es tener una paritaria nacional, después en esa paritaria y en esa discusión de ese proyecto, nosotros vamos a tener que sentar para buscar y construir los distintos consensos a muchos actores, primero el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes. Nosotros tenemos provincias que tienen autonomía municipal absoluta, tenemos provincias que tienen autonomía municipal relativa y hay otras provincias que directamente no tienen autonomía municipal y el sueldo de los municipales, si bien los paga la municipalidad, dependen directamente de la gobernación. Entonces, nosotros lo que buscamos es un piso salarial con un financiamiento del Estado Nacional para aquellos municipios que no lleguen a cubrir esa base salarial de todos los trabajadores municipales y después de ahí arrancar. Entonces, bueno, hay que construir todos los consensos, hay que trabajarlo, el compañero Sergio Massa mostró su compromiso frente a este proyecto, así que nosotros creemos que primero, obviamente, tenemos que esperar el resultado y trabajar para que el 19 sea presidente, para que podamos seguir manteniendo ya no un gobierno nacional y popular, sino por lo menos un gobierno democrático que contemple los valores de la democracia, que no es nada más ir a votar cada dos años, los valores de la democracia son la educación gratuita, el Estado que ayuda a los que menos tienen, digamos, determinadas reglas de convivencia en donde el Estado tiene que participar como el representante de todos nosotros. Así que, bueno, primero ese paso y después a trabajar en esta construcción. Nosotros también lo que queremos, bien lo expresaba el Ministro en el mensaje que le mandó a las trabajadoras y a los trabajadores municipales que incorpora un nuevo concepto que es el desequilibrio, el desequilibrio salarial tanto en mujeres y varones como el desequilibrio entre una ciudad y otra. ¿Cómo puede ser que en un corralón municipal haya un trabajador que cobra un sueldo y en la ciudad de al lado un trabajador municipal en el mismo corralón por la misma actividad que cobra otro? Digamos, eso también está vulnerando un poco el derecho y el principio colectivo de nuestra legislación laboral de que a igual tarea corresponde igual remuneración. Bueno, nosotros lo que tenemos que garantizar es un piso salarial que equilibre esas distorsiones y de ahí arrancar cada uno de los sindicatos en las mejoras que pueda conseguir. Hernán, esto habla un poco de la justicia social que por lo menos pregona el peronismo y la doctrina. ¿Te preocupa la conjuntura electoral? No, sí, obvio. Estoy preocupado por el país que queremos construir los argentinos. Yo no quiero vivir en un país en donde el Estado no tenga nada que ver, no quiero vivir en un país en donde haya un mercado libre de compra de armas, ni un mercado libre de venta de órganos, digamos, toda una serie de incoherencias, toda una serie de cuestiones que se están planteando hoy, que plantean el candidato de la oposición, que redefine un montón de cosas, que no solo redefine la paritaria municipal. Nosotros estamos seguros que vamos a conseguir en nuestro proyecto de paritaria municipal en un gobierno que tenga otras características de eso, que sea un gobierno nacional y popular. Como ya nos pasó, nosotros la ley de paritaria en la provincia de Buenos Aires la conseguimos en el gobierno de Cristina, no la conseguimos en el gobierno liberal ni neoliberal. Así que sabemos que con un gobierno que contemple la justicia social dentro de su principio, vamos a conseguir más cosas. Pero además hay una cuestión de que en qué país queremos vivir, cuáles son los marcos de convivencia que vamos a tener los argentinos. Y la verdad que lo que vienen planteando asusta. ¿Macri se lo comió a Milley y se comió la campaña de la Libertad Avanza? No, no sé si se comió a Milley o no. Yo lo que creo es que Macri en el fondo cree en todas esas barrabasadas. O no sé, o lo he notado muy desesperado. No entiendo todavía producto de qué es esa desesperación. Al otro día salir corriendo, romper todo Juntos por el Cambio con una situación que hay otros dirigentes en Juntos por el Cambio que no se los ve con la desesperación que tiene Macri de que no gane el peronismo y que prefieren una situación en donde van a seguir siendo opositores, muchos de ellos, pero que prefieren una situación y ser opositores en una sociedad y en un sistema político en donde se respeten los principios democráticos, se respeten las disidencias, se respete la educación pública, se respete la salud pública. Bueno, eso sí, evidentemente lo dinamitó, pero producto de una desesperación que yo por lo menos no la termino de entender. Hernán, ¿cómo está el...? Bueno, la CTM es parte de la CONTRAM y ya te saco del plano nacional y te llevo al internacional. ¿Cómo está el municipal a nivel Latinoamérica? Mirá, nosotros participamos hace unos días, ya dos semanas, tres, del Congreso Internacional de la ISP, que es el Sindicato Internacional nuestro, que es la Internacional de Servicios Públicos. Y yo lo que noté no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, incluso en Europa y fuertemente en Europa, es una gran preocupación de los dirigentes con los procesos inflacionarios en todos los países. La inflación ha golpeado en todos los países del mundo, esto es una realidad, y los noté muy preocupados con la pérdida salarial de los trabajadores del servicio público frente a los procesos inflacionarios. Quizás nosotros tenemos una gimnasia de paritaria, de negociación colectiva, en donde siempre estamos negociando, siempre estamos mejorando, siempre, aunque tengamos alguna pequeña pérdida de poder adquisitivo, porque hemos tenido, sobre todo los trabajadores municipales, pero esa gimnasia la tenemos. Digamos, ellos frente a este nuevo problema, no en los niveles que tenemos nosotros con los niveles de inflación, pero sí, con niveles de inflación, se les presenta como un problema sustancial, porque no tienen esa gimnasia de ir recomponiendo, recomponiendo, recomponiendo salario. Bueno, esa es una gran preocupación que vi en todo el mundo. Después la consigna de nuestro internacional es el tema del servicio público y la gente por encima del lucro, nosotros lo que estamos planteando a nivel internacional es la remunicipalización de servicios, no a las privatizaciones de servicios públicos, o sea, mirá, anda haciendo el paralelismo con lo que se está planteando en esta elección, en las PASO. Una gran preocupación por el cambio climático, en donde los sindicatos nos tenemos que involucrar en el cambio climático, en las consecuencias del cambio climático, y seguir haciendo los paralelismos del negacionismo de todo eso. Y bueno, la recuperación del servicio público en los lugares donde no se respetan los derechos de trabajadoras, trabajadores del servicio público. ¿Y el sindicalismo es fuerte en el mundo? En muchos países sí, en Europa es bastante fuerte el sindicalismo, en América del Norte también, yo tuve, tuvimos varias reuniones bilaterales, nosotros, bueno, con el sindicato de municipales austríacos, nosotros tenemos una alianza estratégica en donde siempre nos manejamos muy en consonancia con ellos, somos compañeros, amigos, pero después yo estuve reunido con el secretario general de los municipales de Canadá, por ejemplo, que también tienen un sindicato fuerte y con las mismas preocupaciones, estuve reunido con la secretaria general del sindicato de Londres también, también con las mismas preocupaciones, después había muchas delegaciones de África, de Asia, en donde bueno, a lo mejor la potencia que tienen en los sindicatos es un poco distinta, es un poco más leve que en Europa o en Argentina o en América del Norte, pero que igual vienen trabajando todas estas situaciones con realidades todavía mucho más complejas, mucho más al límite de las que vivimos nosotros. Gracias, hermano. Gracias a ustedes.